Y bien, pasamos a la segunda conexión a conocer la personalidad del canal 33 de la semana y para ello, Ruth y Elías nos van a estar comentando un poquito que es de su vida bueno, te empezamos a ver dentro de las cámaras del canal 21, me acuerdo, en Dindón después migró esto a canal 33 y hoy ya tenés tu propio programa te felicitamos y estamos orgullosos ya que yo soy de la misma edad de tu mami así que puedo decir que te vi crecer bueno, muchas gracias y así es, acabamos de empezar con nuestro programa nuevo se llama Playteam y es un programa como más para todos los adolescentes hablamos sobre temas que a nosotros nos gustan, por ejemplo, artistas, futbolistas además tenemos siempre como en la semana un artista, el cual nos metemos a su página web vemos un poco de sus fotos, de lo que hace y bueno, además tenemos como una, se podría decir una sección sobre el planeta verde a donde aprendemos como a cuidar, lo que podemos hacer para mejorar y bueno, muchísimas cosas interesantes en el programa, muy bonito a ver, qué día sale y cómo se llama tu compañero que está presentando el programa contigo bueno, mi compañero se llama Calvin y salimos todos los sábados y el domingo con su reprise a las 9 de la mañana y termina a las 10 ahorita estamos con solo una hora, pero creo que dentro de dos fines de semana o la otra semana vamos a tener ya dos para poder hablar un poco más de todo lo que nos gusta mira, muy interesante y te felicitamos porque fue un programa que se necesitaba a esa hora no hay nada, ningún formato como ese este, contame qué es de tu vida, qué estás estudiando ya saliste del, cuándo saliste de la escuela y todo eso bueno, voy a la escuela alemana y acabo de pasar a octavo acabo de pasar a octavo, así que me falta mucho y bueno, entramos a clases el miércoles, estoy lista ya para empezar otro año y pues, contenta, la verdad, sí, me está yendo bien en el colegio ¿Y es difícil alemán? ¿Aprende alemán? Bueno, al principio más que todo, porque uno no sabe el idioma y todos dicen que es medio raro y así, pero no, a mí la verdad ya no me cuesta es un idioma muy bonito y la verdad es que yo tuve la oportunidad de ir a Alemania hace dos años y realmente me di cuenta de que sí nos enseñan bien porque yo podía hablar súper bien y entendía todo, así que pues, muy contenta Yo creo que se muere mi papi, la verdad El día que sepa que sí ¿Y qué materia te gusta? ¿Qué haces después de la escuela? ¿Cuándo grabás? Bueno, la verdad es que mi materia favorita es, se podría decir que matemáticas, me gusta mucho y también me gusta biología, es una materia muy interesante Después del colegio estoy en fútbol, estoy en atletismo dentro de mi colegio Antes iba a la federación, pero de atletismo Ah, vale En el estadio y bueno, ahora solo estoy en el colegio como con deportes como básquet Perfecto, bueno, ya para terminar Ruti, contanos cuál es el Facebook de tu programa o tu Facebook para que todos los amigos se puedan conectar Ahí estamos en WebTV y lo que nosotros promovemos es que la tecnología y la cultura y el ciberespacio se va desarrollando y que todo mundo va deteniendo su propio sitio web Bueno, y es que ahora también nos pueden encontrar en Facebook nos pueden buscar como Playteam33 Ahí le dan like a la página Ahora es like, así que le pueden dar like a la página donde van a poder encontrar fotos de nosotros, algunos videos y bueno, cosas de las que tenemos en el programa los invitados que llegan Hey, tal vez puede llegar un día de estos para hacer dinámicas con nosotros Cuando quiera y queremos darle las gracias a Ruti que nos va a ayudar a presentar la otra mitad del programa porque tanto Gaby como Roxana están enfermitas Yo ando enfermito, pero tenía que venir Tenía que venir, pero bueno, sí los vamos a estar acompañando a lo largo del programa Bueno, gracias Ruti y un saludo a Calvin o Kelvin ¿Cómo es? Bueno, es Kelvin Kelvin, pero como que Es el nombre artístico Ajá, Calvin, así que Calvin le quedó Bueno, seguimos con más de la web